Como decía, el directo sube, baja, hace que las cosas lleguen o no en su momento. Y tenemos a un doctor allá con nosotros, pero no es el doctor sobre ginecología. Como decimos, vamos a seguir intentando que atienda la entrevista que teníamos prevista porque es especialmente importante. No es, va a la dir lo que vamos a hablar a continuación. Se ha puesto muy de moda, seguro que todos lo hemos visto, en las redes sociales y en la televisión especialmente, el lucir una dentadura más blanca que el mismo color blanco. Son dentaduras relucientes, brillantes, extremadamente blancas y casi diríamos algo artificiales. Hay incluso en redes sociales vídeos que están poniendo en peligro nuestra salud bucodental porque hablan de trucos para blanquear los dientes que lo único que hacen es hacernos mucho daño. Por eso hemos querido invitar hoy al doctor Óscar Castro Rey. No es presidente del Consejo General de Dentistas en nuestro país. Doctor Castro, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Se ha dado cuenta usted, ¿verdad?, de las dentaduras maravillosas que de repente todo el mundo tiene en la televisión. Bueno, que quiere tener, ¿eh?, que una dentadura blanca no significa precisamente, y como bien decía usted, a veces el blanco excesivo queda antinatural y precisamente lo que se busca cuando la gente quiere los dientes blancos o nace con los dientes con un tono muy claro, pues eso es el deseo que quieren y que lo transmiten a veces a los dentistas y llegan a las cosas antinaturales. Es decir, pedir colores que no existen en la naturaleza, como es el blanco sanitario, el blanco que no existe y que por lo tanto queda antinatural. Doctor, ¿cuánto daño podemos hacernos con trucos que están apareciendo en las redes? Daños que muchas veces son irreversibles, porque hablamos del esmalte de nuestros propios dientes que tienen que durarnos lo máximo posible en esta vida. Bueno, en estos momentos vivimos en un tiempo donde el hedonismo y sobre todo el vivir el instante y querer las cosas y quererlas ya, e incluso buscando el hacértelo tú mismo en casa, obviando a los profesionales, y en este caso estamos hablando de salud, o sea que todavía mucho más importante, porque una cosa es que te montes un mueble en tu casa y hagas las labores de carpintero, pero otra cosa es que hagas las labores de médico, de dentista, de sanitario, al fin y al cabo. Entonces se buscan trucos y principalmente surge un personaje, que son los influencers, que pueden tener su cabida dentro de una cosa, dentro del mundo de la moda o dentro del mundo de la belleza, pero por el contrario, cuando entran a opinar en temas de salud, pues normalmente dan conceptos y soluciones equivocadas, como es la utilización, últimamente tengo que denunciar la utilización de soluciones de bicarbonato y limón con el fin de blanquear los dientes, cosa que lo único que hace es arañar el esmalte y por lo tanto provocar un daño irreversible en los dientes, o por ejemplo, se utiliza y se venden en grandes superficies una especie de esponjas que sirve para quitar manchas en las paredes, pues por aconsejo de determinadas influencers, pues para limpiarte y blanquearte los dientes, lo cual lleva a una sustancia tóxica, incluso no solo te dañas el diente, sino que te puedes morir intoxicado por, como digo, los componentes químicos que contienen. Luego hay otras cosas, como es por ejemplo limarse los dientes, o incluso dando una vuelta más al tema, incluso atreverse a hacerse ortodoncias caseras, es decir, ponerse aparatos y ponerse, incluso tomarse moldes de su boca y hacerlo pues por medio de, sin ningún control de ningún facultativo, hacerse autotratamientos, o sea, no solo estamos en el mundo de la automedicación, sino del autotratamiento y eso pues es muy grave y puede causar daños, como digo, de pérdida de dientes y por supuesto lo que hablaba antes de las intoxicaciones, que al final puede ser incluso la muerte. Doctor, usted habla de unas esponjas que se venden en establecimientos, claro, si yo voy a un establecimiento de un país como España, donde considero que hay unos controles de productos por cuestiones de seguridad, doy por hecho que las esponjas no son malas. No, pero bueno, no son malas para limpiar manchas en las paredes, pero claro, cuando se utilizan para otro fin, diferente al que está fabricado, pues lógicamente vamos a ver el agua fuerte. No lo había entendido, es decir, son esponjas para limpiar paredes que la gente utiliza para limpiarse los dientes. Efectivamente, eso es lo que quería decir. Entonces, claro, incluso en la famosa plataforma TikTok hacen videos y se graban haciendo eso con esa esponja mágica que le llaman y entonces para eliminar las manchas de los dientes, pero claro, está destinado para quitar manchas de las paredes y ese es el uso de los fabricantes. Es como decir, la famosa agua fuerte, el ácido sulfúrico que se utiliza para desinfectar, para limpiar, pues que se utilizase, imagínense, para limpiarse los dientes. Pues no es el fin destinado y por lo tanto no solo las quemaduras que provocaría, sino la intoxicación que podía provocar. Entonces, pues bueno, el componente es la melamina de estas esponjas y lo que hace es que araña el esmalte y provoca la pérdida del esmalte y una vez que eso, incluso te quedan los dientes más oscuros. O sea, que el fin que se supone o supuestamente quedan en TikTok, pues es muchísimo peor. Ahora mismo la famosa plataforma también, pues hacen otra cosa que es, por ejemplo, coger una botella de agua y llenarla de miel. La congelan y entonces pues el reto viral es coger y utilizar y comerse esa miel congelada y entonces pues imagínense el choque de glucosa que supone eso para los dientes y para el organismo. O sea, que la miel, pues utilizada en pequeñas cantidades, pues es sana, aporta minerales, aporta energía, pero utilizada de esa forma, pues es una cosa mala para la salud y mala para los dientes, por supuesto. Entonces, pues todas esas cosas que se banalizan y que se utilizan en el momento inmediato, porque lo dice un o una influencer, pues te encuentras con que luego los profesionales, pues a veces hay que extraer los dientes, hay otra de las cosas que es, por ejemplo, limarse con una lima de uñas por limarse los dientes en tu casa. Pues claro, si haces eso, pues el peligro de fractura, de dañar el esmalte, de provocar fisuras en los dientes y eso pues puede dar lugar a la pérdida del diente y luego pues tener que colocar pues una prótesis, un implante, o sea, que desde luego la broma sale cara, por supuesto. Doctor, ¿les llegan a las consultas muchos desastres provocados por todas las barbaridades que nos está contando? Bueno, sí, le puedo decir que, por ejemplo, el reto ese que estábamos hablando de la miel congelada, pues más o menos 760 millones de personas ya conocen lo que es la miel congelada y que el reto en TikTok pues está viralizando. Claro, ante esas barbaridades, los sanitarios, lo único que podemos es avisar y alertar a la población, pero claro, ya sabe usted que normalmente va destinado a un público muy joven, normalmente sin información y que en un momento pues se pone de moda. Yo he visto barbaridades como, por ejemplo, saliéndonos un poco del ámbito de la boca, tirar una escalera de mano al aire y que le caiga a uno en la cabeza y ese era el reto viral que se hacía en TikTok. Cuando llegas a eso, pues ¿qué quiere que le diga? A veces pues irás a la conclusión que nos extinguimos sin ningún remedio porque la gente hace unas cosas verdaderamente bárbaras. ¿Quién para esto? Claro, es que ¿quién se mete en TikTok y para esto? El otro día veía en redes sociales, no tenía nada que ver con el reto de la miel congelada que ustedes han contado o la barbaridad de la escalera, ¿no? Tenía que ver con la COVID, con un negacionista y una vacuna y al final un médico en la desesperación absoluta de no saber cómo hacer frente a lo que mucha gente cree que esto no es verdad. Hizo un vídeo. Dijo, yo también voy a hacer un vídeo. Yo también voy a entrar en TikTok, pero os voy a contar lo que pienso. Y se veía auténtica desesperación en este sanitario. Y entiendo que es un poco lo que usted me dice. Dice, entro en TikTok, veo esta barbaridad y luego llego a la consulta y pienso, madre mía, a ver cuántos me vienen afectados por este reto viral. Efectivamente, o sea, el negacionismo ahora mismo, cuando la evidencia científica está diciendo que el virus está por ahí, que el contacto directo es lo más peligroso para transmitirlo y que a pesar de estar vacunado puedes transmitirlo también, es una auténtica barbaridad lo que se está haciendo. Pero eso ha llevado a todos los ámbitos de nuestra vida normal y en el caso de la odontología, pues eso es lo que le estoy comentando. O sea, que desde luego que la gente se haga tratamientos en su casa. Hay, por ejemplo, otra de las cosas que es el carbón activado. El utilizar carbón activado, que se utiliza para los filtros, para depurar el agua, para cepillarte los dientes, pues es lo mismo que si te los cepillas con papel de lija. O sea, te arañas el esmalte y entonces, claro, te quita las manchas, pero te quita las manchas a costa de estropear el diente y perder el esmalte. Como dice el director de este programa, que ahora está de vacaciones, como él está de vacaciones, lo digo de su parte porque seguro que lo diría. ¿Para cuándo la vacuna para tontos? Eso sí. Bueno, pues yo si quiere le digo una cosa más. No cabe un tonto más en este país. O sea, ya estamos saturados y van a desbordar hacia el mar. Ay, doctor Castro, le agradezco mucho que nos haya atendido en esta calurosa mañana de agosto. ¿Qué tal por Madrid las temperaturas? Le pillo Madrid, ¿no? No, me pillo en Murcia. O sea, que me peleo cualquier temperatura que quiera usted ahora mismo porque Murcia es una barbaridad el calor que hace aquí. Por la sombra, doctor. Exactamente, exactamente. Y que no se olviden sus oyentes, sus magníficos oyentes, que siempre ponen sus manos de un facultativo y en caso de cualquier duda consultarnos, que para eso estamos. Fíjese que hay otro facultativo esperándonos ahora al teléfono que vamos a hablar de la COVID y embarazadas. A partir de ahí, ¿usted también sabrá cómo sanitario que es? Por supuesto que sí. Bueno, yo empecé de ginecólogo, o sea, que con eso se lo digo todo. Que muy bien. O sea, que lo hará magníficamente el compañero y que por supuesto que sí, hay que coger y proteger a las embarazadas y protegernos todos. Que eso es la importancia para salir de esta grave crisis sanitaria y económica que tenemos ahora mismo. Doctor Castro, buen verano. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Un placer hablar con ustedes. Gracias. Adiós.